Centenares de salvadoreños participaron en la marcha negra, la cual salió desde diferentes puntos de la capital hacia la asamblea legislativa para exigir a los diputados se apruebe una pensión digna. Hace dos años, en esta época, 27 de septiembre, también hacen una reforma de pensiones, la clase política, todos los partidos políticos en las cuales condenan a la clase trabajadora a recibir el 34% de pensiones, que es el equivalente a 207 dólares de pensión para cada trabajador que se vaya pensionando. Hemos decidido protestar, manifestarnos y decirle al pueblo salvadoreño que debemos de volcarnos todos a la calle para acabar con la ley SAP, para aniquilar las AFP del mercado y demandamos como clase trabajadora que se instale el Instituto Autónomo de Previsión Social. Tras la llegada de los manifestantes a las afueras del Palacio Legislativo, el diputado de Cambio Democrático, Juan Martel, salió para recibirlos como muestra de respaldo a sus peticiones. No podemos salir, pero eso no va a impedir que podamos dirigirnos a todos ustedes. Esta es la legítima acción de los trabajadores exigiendo una pensión digna. Una pensión que se les ha negado, una pensión que debería de ser muchísimo mayor de la que están recibiendo si no tuviéramos un sistema corrupto de pensiones. Actualmente, un salvadoreño que gana el sueldo mínimo equivalente a 300 dólares, paga a la AFP 5.70 dólares cada mes por administrar su ahorro de pensión. 15 dólares van a un fondo solidario y 24.30 a su cuenta individual, por lo que los sindicalistas piden una reforma de ley de pensiones. Informo para la prensagrafica.com, Melvin Alas.